Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a hacer los contratos de la nueva colección Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Como veis, hoy vamos a hacer un montonazo de contratos No os preocupéis que vamos a hacer el contrato de la M4A4 De momento solo he comprado una rosa Pero es que todos los contratos que vamos a ir haciendo Será para tener más armas rosas Y por lo tanto más probabilidades de conseguir la M4A4 Así que vamos al lío chicos y chicas Vamos a empezar desde abajo Vamos a intentar ganar dinero consiguiendo el AVP Black Nile Que os estaréis viendo ahora mismo en pantalla Es un AVP que está gustando mucho Y vale, atención, 17 euros Es una absoluta barbaridad Y para ello, ¿qué es lo que he hecho? Poner 5 armas de la colección Que son las MAC Como veis, nos puede tocar el AVP Nos puede tocar la TEC9, el AK El AVP y el AK son con las que ganamos dinero El resto no vale para una mierda Y como veis, como siempre hacemos Ponemos otras 5 para que valga menos dinero Y por lo tanto tener beneficios El juego ha terminado El juego ha terminado Vemos algunos disparos Las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores Se perdió una explosión Y es un éxito ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? Es un ganador increíble Nuestro ganador recibe una caza Con skins increíbles De Keydrop También tenemos algo especial Para todos los espectadores Con el código de promoción anterior Obtienes 50 centímetros para comenzar Y un bono del 10% del depósito Así que vamos al lío, chicos y chicas Es un contrato que tiene muy bajas probabilidades De que nos salga la AWP Pero vamos a intentarlo A la cuenta de 3, 2, 1 Oye, nos ha tocado el AK, chicos y chicas Factory New Como estáis viendo en pantalla Así que por lo tanto ganamos dinero Un arma que vale casi 10 euros Y el contrato, si no me equivoco Nos ha costado 8 Así que está bastante guay Bien, empezamos bien, la verdad, el vídeo Vamos con el siguiente contrato Que es más de lo mismo Voy a hacer dos contratos de cada uno Menos, evidentemente, el del M44 Que ahí no la tenemos que jugar A una sola tirada Porque cada arma vale muchísimo dinero A la cuenta de 3, 2, 1 Nos vuelve a tocar el AK ¿Cuántas probabilidades hay? Bueno, pues el primer contrato Nos ha salido éxito Hemos ganado dinero Así que estoy muy contento Turno de chicos y chicas Ahora conseguir la Glock Nova P90 Cualquiera de las armas nos vale Chicos y chicas Para ello, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos puesto 5 MAJ De esta colección ¿Vale? Como vais a ver ahora mismo en pantalla Y luego lo que hemos hecho Es poner 5 azules De otra colección más barata Para, como digo, tener ganancias La Glock serían 45 euros Nova 30 Y P90 30 euros Si no me equivoco He puesto alrededor de 25 euros En todo este contrato Por lo tanto Las armas de nuestra colección Nos harían ganar dinero ¿Qué problema hay chicos y chicas? Que las azules de otras colecciones Normalmente tienen muchas más moradas Por lo tanto Volvemos a tener Una probabilidad baja De conseguir armas De esta colección Pero bueno Vamos a intentarlo Es la única manera De que sea rentable Así que Espero que haya suerte Vamos al lío 3, 2, 1 ¡No me lo creo! ¿Qué? Nos toca la Glock De la nueva colección El arma más cara Son 45 euros Hemos ganado 20 euros Estoy flipando Me van a salir los contratos malos Y los buenos ya verás Los buenos ya verás En fin Hacemos básicamente lo mismo La saca me la voy a ahorrar Porque valen bastante más que la MAJ Y así no perdemos dinero Porque ponemos el AK ¿Vale? Solo ganaríamos dinero Si nos toca la Glock Vamos al lío 3, 2, 1 Nos ha tocado la MP5 De la caja Fractur Por lo tanto Hemos perdido Y bastante dinero No sé si vale esto Vean Lo voy a ver Simplemente para Hacer de tripas corazón Chicos y chicas 2 euros Hemos perdido 23 Así que por lo tanto Antes hemos ganado 20 Hemos perdido 23 Y bueno Estamos básicamente igual Vale Aquí ahora chicos y chicas Ya empieza lo gordo He cogido 5 P90s Scar B ¿Vale? Vamos a ponerlas ahora mismo Y he cogido 5 Negev De otra colección Para como digo Tener más rentabilidad Ok Aquí tenemos 2 armas rosas Y aquí tenemos 3 armas rosas Por lo tanto Aquí tenemos como un 40% De que nos toque Lo que queremos Y tenemos un 60% De perder Ah si nos toca La fama serían 250 euros Es una barbaridad Y aquí se va a decidir Cuánto va a ser el contrato final Si de más porcentaje o menos Porque el objetivo ahora Es conseguir 2 armas rosas Vamos al lío 3 2 1 Vamos Conseguimos Chicos y chicas La P250 Por lo tanto Tenemos Ya no solo Donde está la fama Una Si dos Dos armas rosas De la colección Turno De saber Chicos y chicas Si Serán 3 armas De esta colección Para conseguir La M4A4 De nuevo De nuevo chicos y chicas Colocamos 5 En lugar de P90 He cogido 5 novas ¿Vale? Porque me salía mejor de precio Y la mismo 5 Tenemos un 40 de que salga bien Y un 60 de que salga mal A la cuenta de 3 2 1 Que desastre Tío Pues chicos y chicas Vamos a poner Dos armas De la colección No he querido comprar Las rosas antes Porque no sabía cuántas sería Cada comprar Si 8 o 7 Así que Voy a comprar Las rosas De la colección Que encuentro más barata Y vamos a hacer El contrato final Chicos y chicas Contrato final Contrato Que sé perfectamente Que voy a tener Muy Muy pocas probabilidades Son solo dos armas Chicos y chicas Y además Como sabéis Estas armas Solo tienen una roja Y por el contrario Estas armas aquí Tienen dos armas rojas Lo que significa Menos probabilidades Pero Hay que intentarlo ¿No? Porque Intentar un al 50% Es una barbaridad De dinero De hecho Factory New No se puede ni comprar En Steam Porque están A más de 1800 euros Así que Esta es la única Oportunidad Que tenemos Tenemos No se si tenemos Hasta algo Menos de 20% Pero Mientras haya Un pequeño porcentaje Siempre lo vamos a intentar Es mucho dinero Tío Estos son más de 300 400 euros Pero Chicos Vamos al lío 3 2 1 La peor Posible No lo vi que habíamos Empezado Esto es lo único Que me llevo Positivo Del día de hoy En fin Chicos y chicas Espero de corazón Que os haya gustado El vídeo Que os haya entretenido Así que dije Vamos a intentarlo La semana que viene Repete al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao